Muy buenas amigos televidentes, como cada semana un placer tenerlos con nosotros en esta nueva edición de su programa Planeta Tierra. En el día de hoy un programa muy interesante, un pequeño paréntesis de fantasía, un reportaje desde la mágica ciudad encantada de Amelín y otro paréntesis fantástico, una muestra de la Feria Mundial de Hamburgo. Reportando para ustedes, directamente desde Europa, nuestro co-anfitrión, Tony Medina. Con mucho gusto traigo para ustedes, en este hermoso recorrido por Europa, la mágica ciudad de Amelín. Aquella ciudad que realmente para muchos de nosotros ha parecido un sueño, la ciudad del flautista de Amelín. Las tomas están siendo tiradas desde un auto, pero estamos pasando ya en este mismo momento por el puente de lo que es el río de Amelín. Aquí se ven los edificios, miren qué cosa tan increíble, como si el tiempo se hubiese de verdad detenido allí. Este es el famoso río de los ratones, por donde los ratones cruzaron con el flautista. Aquí aparecen las catedrales, seguimos mirando más allá, miren los edificios, como mantienen su estructura. El gobierno alemán, que es quien controla toda esta ciudad de Amelín, pues se ha encargado de que las casas se mantengan exactamente igual que fueron antes. Es decir, lo que es el gobierno no permite que hayan cambios de estructuras en esta mágica ciudad de Amelín. A pesar de que las vistas están siendo tomadas desde el carro en que viajábamos, pues sí pueden observar ustedes la arquitectura, cómo se mantiene esa belleza. Esta es la entrada específicamente a la ciudad, al centro de la ciudad de Amelín. Estos edificios datan de muchos siglos. No son edificios absolutamente nuevos, sin embargo, se están remozando constantemente. La ciudad de Amelín parece que siempre está de fiesta. Realmente vamos viendo como los niños, siempre hay algo interesante. Aunque para muchos de nosotros la palabra, el flauto, la frase, el flautista de Amelín, que es solo un cuento, un cuento que muchos de nosotros, pues que decimos, y nuestros abuelos, nuestros padres, nos han dicho, pero realmente a veces no pensamos que hubiese existido una ciudad llamada Amelín. Así estamos en este momento en Amelín, en la mágica ciudad de Amelín, donde aún se posee para la tradición de el flautista de Amelín. Y donde los souvenirs son ratoncitos, pequeños ratones que ellos hacen para que la persona recuerde la fantástica historia de Amelín. Amelín es la manera en que ellos llaman esta ciudad, de la cual veremos diferentes tomas y diferentes partes de la grabación de la fe. Así que aquí, en la montaña, en este maravilloso lugar, estamos viendo ahora la parte moderna de lo que es Amelín, que no es tan moderna. Digamos, la ciudad parece estar como detenida en un tiempo, en esta parte de Europa, todos los edificios alrededor se poseen para los cantos, y la proximalidad de este centro, este lugar, pues se fuerza porque Amelín se mantenga exactamente como fue Amelín hace siglos atrás, y de donde surgió la leyenda, que según ellos es realidad, del famoso flautista de Amelín. Aquí en Amelín, pues los que visiten esta ciudad van a darse cuenta de lo mágico, de la magia que tiene esta ciudad, y de que para ellos, inclusive, el souvenir es un ratón, como la famosa historia del flautista de Amelín. Desde Amelín, un saludo para los amigos de América, y continuamos viendo la ciudad de Amelín en pleno movimiento. A pesar de estar controlado y venido por uno de los países más desarrollados del mundo, Amelín, como ustedes ven, el tráfico, la vida moderna, y el avance de la civilización, no han logrado destruir, claro, ellos han luchado por conservarlo, no han logrado destruir, el encanto y la magia de esta increíble ciudad, que verdaderamente para muchas personas, como siempre hemos oído hablar del flautista de Amelín, ellos tienen una estatua del flautista de Amelín, que próximamente les vamos a mostrar en otro programa, pero ellos tienen esa estatua y la conservan, y hacen una vez al año la fiesta en honor al flautista de Amelín. Miren cómo se conservan los edificios, increíblemente, increíblemente.